Y ya está de regreso nuestro querido Jorge Rubio, que se ha tenido unas muy buenas merecidas vacaciones. Jorge, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Bienvenido. Espero que también tengas toda la película completa de los deportes. Así es, Omar. Qué gusto saludarte. Amigos de Iberoamérica del Día, por supuesto. Ya traemos la película completa de todo lo que pasa y lo más importante de los deportes iberoamericanos, empezando con lo que ocurrió con la selección mexicana de fútbol, desde donde estábamos, siguiendo cómo conseguía el Ecuador Azteca el boleto al Mundial de Rusia 2018 al vencer a Panamá 1 a 0 en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF con anotación de Irving Lozano. México se convirtió en la quinta selección en obtener la clasificación y se une a Brasil como los dos únicos países de la región al momento con pasaporte mundialista. En total quedan 27 lugares. Nosotros ya estamos en el Mundial y eso hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, pero a la vez es una responsabilidad muy grande para lo que viene, para cosas mejores, ojalá, y para otro nivel. Y para eso es que nosotros ahora nos vamos a preparar. Así queda al momento el hexagonal final de la CONCACAF que mañana tendrá otros partidos. México estará enfrentando, por cierto, a Costa Rica en el duelo por el primer lugar. Ahí está México ya con el boleto asegurado. Costa Rica, Estados Unidos, si hoy terminara, ya también tendrán el boleto y al repechaje se tendrá que ir a Honduras. Panamá todavía tiene posibilidades, pero tendrá que ganar sus últimos compromisos. Trinidad y Tobago todavía lo tiene de forma matemática la posibilidad, pero se ve ya muy complicado mañana la previa de los partidos que serán por la tarde de este hexagonal final de la CONCACAF. Vamos a Europa. Ahí también se buscan boletos para Rusia 2018 y España cada vez está más cerca. Los españoles venció en 3 a 0 a Italia con doblete de Isco y un tanto de Álvaro Morata. La Roja podría amarrar su pase mañana en caso de ganarle a Liechtenstein y que los italianos pierdan con Israel en actividad del Grupo G. Por su parte, Portugal, con gol solitario de Andrés Silva, superó 1 a 0 en calidad de visitante a Hungría y continúa como segundo lugar del Grupo B a falta de dos partidos. La desventaja con el líder del sector suiza es de tres unidades. En este mismo grupo, Andorra, ya sin posibilidades de Mundial, perdió 1 a 0 con Islas Faroe. Recordemos que se otorgan 13 boletos para Europa de los nueve grupos. Avanzan directo al Mundial en los primeros lugares, mientras que los segundos sitios buscarían uno de los cuatro boletos restantes en una ronda de playoffs. Mañana la previa de la décimo sexta fecha de la eliminatoria de la Conmebol. En todas partes está jugando esta eliminatoria. Argentina se enfrentó a Estados Unidos en la gran final del torneo FIBA America Cup 2017. La victoria se la llevó el cuadro de las Barras y las Estrellas al imponerse 87-76. Con este resultado, el cuadro argentino se colgó la preseda de plata. Por cierto, al medio tiempo iban ganando los argentinos. Por su parte, México venció 79-65 a Islas Virgenes y se quedó con el bronce. Este fin de semana en la Ciudad de México falleció el ex boxeador México-Cubano Ultiminio Sugar Ramos a los 75 años de edad. Consecuencia del cáncer de páncreas con un récord de 55 victorias, 44 días por knockout, 7 derrotas y 4 empates. Ultiminio consiguió el campeonato de peso pluma del CMB y de la AMB e ingresó al Salón de la Fama del boxeo en 1992. En Hamburgo finalizó el campeonato mundial de boxeo AIBA en donde se coronaron 10 campeones de 5 diferentes naciones. 243 atletas de 75 países compitieron por el título, siendo Cuba el mejor equipo al llevarse 5 medallas de oro. En el peso mini Mosca, Joannis Arguilagos se convirtió en campeón al superar al monarco olímpico el uzbeco Hassan Boyd Uzmatov. Yosvani Betia se alzó con el campeonato Mosca al superar a Yurzbek Latipov, también de Uzbekistán. En el super ligero, otro oro cubano, Andy Cruz, superó a Iq Boljón Koldarov en el título super welter. Por cuarta ocasión se lo quedó Julio César Lacruz al vencer al tres veces campeón europeo Joe Ward. Y el último oro fue para Erislandi Sabón en el peso pesado al superar al ruso campeón olímpico mundial Eugeni Tishenko. En el peso ligero el francés Sofiane Umia venció a Lázaro Álvarez, quien había ganado el título cuatro ocasiones consecutivas. Y en welter plata también para Roniel Iglesias al perder con Giyasov. Hasta aquí la información deportiva, mañana lo que pasa en el US Open y en la Vuelta a España. Omar, regreso contigo. Buenas tardes.